Te doy la bienvenida a David Giver Chef, tu canal de cocina saludable. En el vídeo de hoy te quiero hacer una pregunta. ¿Qué sueles hacer tú cuando quieres hacer algún postre o dulce pero no quieres añadirle azúcar? Me encantaría que me dejases tus ideas en los comentarios. Hoy te quiero contar lo que hago yo porque para mí es la solución más práctica y fácil. Seguro que has oído hablar de los dátiles. El problema es que a veces es un poquito complicado integrarlos dentro de nuestras elaboraciones. Galletas, bizcochos, magdalenas... Pero la pasta de dátiles es la solución ideal para todos estos problemas. Aunque la pasta de dátiles es una solución súper útil y práctica, hay que tener en cuenta que sigue llevando mucho azúcar. Y por eso también hay que tener cuidado cuando lo añadimos a nuestras elaboraciones. Lo mejor es ir probando hasta encontrar el punto de dulzor que más nos guste. Antes de empezar te quiero dar las tres claves para conseguir una pasta de dátiles perfecta. La primera, utilizar dátiles deshuesados. La segunda, remojar muy bien los dátiles antes de batirlos. Y la tercera y última, triturar los dátiles con la misma cantidad de agua. Así vas a conseguir una pasta de dátiles perfecta. Aquí tengo todo lo que vamos a necesitar para preparar nuestra pasta de dátiles. Es muy sencillo. Dátiles, como no, un poquito de esencia de vainilla, un poquito de sal, agua, que en este caso es de remojo de los dátiles, luego os explico cómo va esto, y un botecito para guardar nuestra pasta de dátiles. Como los dátiles los vamos a triturar, es súper importante que no lleven hueso. En este caso los míos llevan hueso, pero ya se lo he retirado. Os voy a explicar muy fácil cómo se quitarían. Cogemos el dátil y con un cuchillo bien afilado le hacemos un corte. Como estáis viendo. Ahora abriríamos el dátil y retiramos el hueso. Es súper sencillo. Tendríamos que hacer este paso con todos los dátiles que vayamos a utilizar. El siguiente paso es hidratar o remojar nuestros dátiles durante más o menos 3 o 4 horas en agua caliente. Este paso es muy importante para que luego al triturar nos quede una pasta súper suave. Quiero que veáis la diferencia entre un dátil que está remojado, se nota que está mucho más hinchadito e hidratado, y uno que está sin remojar, que se ve que está mucho más seco. Por eso este paso es súper importante. Lo siguiente que vamos a hacer es colar muy, muy bien nuestros dátiles. Para eso lo único que necesitamos es un colador. Pero recuerda que es súper importante guardar 100 ml de agua de dátiles o la misma cantidad de dátiles que hayas remojado, porque vamos a utilizar este agua para luego triturar nuestros dátiles. Así no tiramos nada. Ya tengo mis dátiles sin hueso bien colados y recuerda guardar ese poquito de agua. Y aparte un consejo súper importante es que quitemos el hueso antes de remojar los dátiles. Porque si lo hacemos después, como he hecho yo con este dátil, se queda mucho más viscoso y quitarle el hueso es mucho más complicado. Así que recuerda, el hueso se retira antes de remojar. Si quieres que tu pasta de dátiles sea de otro nivel, lo único que tienes que hacer es añadir unas gotitas de esencia de vainilla y una pizca de sal para potenciar muchísimo todos los sabores. Lo siguiente que vamos a hacer es triturar muy bien nuestros dátiles para convertirlos en pasta. Lo único que necesitamos es el vaso de la batidora y la batidora o también una batidora de las de vaso o un robot de cocina. Lo que queramos. Yo lo voy a hacer con esta opción porque es la más fácil y económica de tener en casa. Lo único que tenemos que hacer es pasar nuestros dátiles. Añadimos el agua, muy importante que sea el agua de remojo. De forma opcional nuestras gotitas de esencia de vainilla. Esto le va a dar un toque dulce muy muy rico a nuestra pasta de dátiles. Y por último, una pizca de sal para potenciar todos estos sabores. Ahora solo nos quedaría triturar muy muy bien. Una vez que tenemos nuestra pasta de dátiles muy bien triturada, es hora de pasarla a un bote. Como puedes ver, la textura de nuestra pasta de dátiles queda bastante espesa. Si te gusta más líquida, tipo una miel o un sirope, lo único que tienes que hacer es añadir un poquito más de agua. Yo te recomendaría más o menos 150 gramos o mililitros de agua para estos 100 gramos de dátiles. Ahora vamos a pasarla al bote. Como veis, ya tengo aquí mi pasta de dátiles terminada y lista para guardar en la nevera. Lo único que tenemos que hacer es taparla. Y ya tenemos la pasta de dátiles lista para utilizar siempre que la necesitemos. Como has visto, la pasta de dátiles se hace en un momento y te aseguro que es una solución perfecta para hacer postres sin azúcar. Me encantaría que me dejases en los comentarios si te gustaría que la utilizase en futuras recetas. Un consejo súper práctico para integrarla a la perfección, por ejemplo en tus bizcochos o galletas, es disolverla primero en la leche o bebida vegetal que vayas a utilizar. Así te aseguras que está distribuida a la perfección. Yo la voy a probar para ver qué tal ha quedado. Tiene un dulzor suave pero muy agradable que estoy seguro de que te va a encantar. Recuerda que ya tienes un artículo en el blog donde te cuento más trucos para hacer la pasta de dátiles y cómo conservar a la perfección. Échale un vistazo porque merece mucho la pena. Si te ha gustado el vídeo me ayudirás muchísimo dándole a me gusta, pulgar arriba, no olvides suscribirte al canal y darle a la campanita para no perderte ninguno de los futuros vídeos que están por llegar y como siempre un abrazo y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!